Acompañera. Buenos días, señor presidente. Pues preguntarle primero si tienen una meta fija perdón, soy Ángeles Rodríguez de Radio Fórmula Guerrero, si tienen una meta fija de recuperación total de lo que es el puerto de Acapulco y Coyuca si tendrán algún porcentaje y qué meta tienen o qué mes tienen para la recuperación otra señalaba usted que pues ya había hablado con los empresarios hoteleros aquí en el puerto de Acapulco que van a apoyar, sin embargo es una sola parte porque lo que es la parte tradicional ya muchos hoteles están cerrando, están anunciando que hasta nuevo aviso van a abrir, inclusive están dando de baja a personal etcétera, ¿no? Y pues otros están emigrando uno es el Hotel El Cano y el otro es el Dreams pues ya ellos ya dijeron que hasta nuevo aviso y van a cerrar y la última, la tercera es cómo va a seguir, va a seguirse la construcción del hospital del Issste ahí en el Centro Internacional Acapulco para sacar adelante lo que es la seguridad para todos los ciudadanos buenos días Bueno, te contesto la última o empiezo contestando la última pregunta en marzo en octubre no agosto agosto del próximo año inauguramos el hospital del Issste así es así es no, explícalo sí señor con su permiso efectivamente hay un convenio firmado un contrato firmado con una empresa para terminar el año próximo a fines de agosto a principios de septiembre del 2024 la construcción del nuevo hospital del Issste que tendría una inversión de 3.320 millones de pesos a la fecha ya se lleva un avance todavía se nos hace poco pero ha seguido la construcción entonces estamos sobre la empresa sobre las empresas para que avance esta construcción y esté cumpliendo con el compromiso del señor presidente a los trabajadores al servicio del Estado a los que están en Acapulco a los maestros a todos los que necesitan ese hospital que es un compromiso del gobierno de México para que se acabe en ese tiempo entonces mientras tanto hemos sido informados por la dirección general del Issste que van a hacer en una plancha que están aquí ahí mismo un hospital móvil para estar también atendiendo la demanda en tanto está en construcción este hospital entonces queremos informar que va a estar terminado el hospital vamos a estar en la supervisión para cumplir con ese compromiso eso es y lo de los pequeños hoteles del centro ya hemos estado buscando la forma de ayudar era el caso que mencionaba de quienes no se consideraban sujetos de crédito queremos que nacional financiera la banca de desarrollo les ayude los vamos a apoyar estamos muy conscientes de que el porcentaje mayor de hoteles son pequeños medianos pero también de esos pequeños medianos hoteles viven muchos trabajadores entonces estamos ya hablando con ellos ayer estuvieron en la reunión en Palacio Nacional representantes de ellos de estos pequeños hoteleros de Acapulco y los vamos a seguir apoyando y en el caso del cano ahí se lo voy a encargar mucho a Raquel y a Francisco porque el cano imagínate ahí me hospedaba yo este y no solo este me hospedaba sino la comida ahí era la paella si entonces este no vamos a a seguir apoyando en la recuperación de Acapulco y ya nos vamos porque vamos a les invitamos al acto a la conmemoración de la Armada que 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 es un acto también muy importante acto importante que